Hay algo de eso. Bueno, querés arrancar equipo A y equipo B. Bueno, perfecto. Arrancan ellas que son las más preparadas. Esto cómo vamos a hacer la mecánica, porque no voy a tener mi backup de software y todo eso, ¿no? Tenemos software para Barassi, tenemos software. Hay software. Tenemos todo acá. Mirá, mirá. ¿Dónde vas, tía? Mirá qué lujo. Chicos, otro nivel de producción. Esto es nivel. Me encanta lo que hicieron. No, pero nos hacemos señas. ¿Qué haces, tía, sin micrófono? ¿Te necesitas el micrófono para hablar? No, porque yo quería ir ahí, porque si somos un equipo tengo que estar ahí. en el medio, las tres juntas para hablar. Dejáte el micrófono puesto, que es televisión. No, se me cayó cuando quise ir, se le colgó la cita. Ponételo, que no se entiende. ¿Pero qué está pasando, Ángel? La voy a devolver a América. Sí, sí, tía, no sé. Vas a ir a lo de Mazoco. No, no, no. Ya me lo dijiste el otro día. Cuidate, cuidate. ¿Y el collar que se puso para un lunes no es mucho? No es para vos. Ay. Bueno, pará. Tenemos una primera pregunta. A ver. Como no tenemos pulsadores, vamos a ir en orden. Equipo A contesta primero. Sí, sí, sí. No hace falta que te pares. Está excitada, no puede más. Sí, no sé qué pasa. No, pero no, pero quiero ganar. Escaviaste antes de venir. Pará un poco. ¿Qué? ¿Tomaste algo antes de venir? No, no pasa nada. Escúchenlo porque se está quedando sin voz. Se está haciendo todo el esfuerzo del mundo. Sí, estoy dejando todo lo que tengo. Y encima tomó un té. Sí, no llegué a tomarlo tanto. Voy a sorprender. Llámalo a Monchi en serio porque hoy no llego. Cuando las mujeres se paran de manos, se empoderan, se hacen valer y respetar, pueden provocar cierto nerviosismo en los demás, incluso cierto temor. Le preguntamos así en argentinos. De las angelitas de LAM, contesta primero el equipo A, pueden charlarnos ustedes, cuál es la más brava. Sí, sí, obvio. No hace falta ni hablarlo. No, Janina la Torre. Tu respuesta es Janina la Torre. Sí. Equipo B. Sin decir Janina, ¿cuál sería su respuesta? ¿Sin decir mi nombre? La más brava. Sí, sí, no, porque repetiría. ¿La segunda más brava? Ay, se me acaba de romper el body. ¡No! Y si para eso te lo pusiste, Janina. ¿Se vio? Hola. ¿Se vio? ¡Qué horror! Bueno, contesta. ¿Quién es la más brava? Sí. Malísima. Mariana. ¿O sea, después de vos soy yo? No, lejos. Yo. Rey. Rey. No, no. Vamos a consultar a los argentinos, así ya las respuestas están. A ver la respuesta. Vamos a empezar de atrás adelante, así vamos revelando. ¿Qué dijeron los argentinos? Respuesta número 6. Maite. ¡Ay, soy un amor! La más buena. Sí, evidentemente sí. La número 5. ¡Ah! Mariana. ¡Ay, soy un amor! ¿Viste? Te ven buena, ven mala. Ojo, que es lo que piensan los argentinos. No significa que sea correcto o incorrecto. No es científico. No, no, está bien. Pero es lo que ve la gente. Y lo que ve la gente es muy importante. Sí, siempre, siempre. Vamos a ver la gente ahora. Está ciega la gente. Bueno, para equipo B acumulando solamente tres puntos. La número 4. Pía. Mira. ¿Estás vos? ¿Qué te pasó? ¿Qué te gustó? Qué raro. Qué raro. La número 3. A ver. Está guapo. Andréita. Estás ahí en el intermedio. En el podio, en el podio. Sí, era obvio que somos. Todo el descontado que soy la 1. A ver. Todo el mundo da por descontado que soy la 1. Era fácil esta. La número 2. Era fácil. Un fuerte aplauso. ¿Viste? Sí, era obvio que era cindia. Para mí también era cindia. No era maravilloso. Se me miraron a mí y yo dije yo era cindia. Y la número 1, por supuesto, va a ser la señora. Ya viene la torre. ¿Esto tiene límite de peso? ¿Esta estructura? No, no. No ocupamos que tenga miedo. 55. Sí, obvio. Y orgullosa. Más de la mitad del país. Trabajo de verdad se nota. ¿Estás bien? Mayoría absoluta. Mayoría absoluta. Para trabajar de cocinar cupcakes, me quedo en casa. Bueno, entonces. Llegamos a los cupcakes. Sí, ya es. Pero me dio hambre un poco. Por no decir con chac. Ah, ok. ¿Por quién? 55 puntos por acá, 3 puntos por acá. Básicamente una paliza del equipo A con el equipo A. Paliza en la primera. No, porque le dimos la del P hoy. Tienen que remontar en la segunda. Sí, pero era muy obvia la respuesta. Y le dimos bien. Pero le rastan en el segundo. Hagamos piedra, pelo, tijera. Tienen que remontar en la segunda. Y no saben lo que es la tercera. Eso. ¿Podemos contestar? Me siento Laurita al lado tuyo. Como que quiero que cuando buscamos algo juntos. Sobre todo por el parecido físico. Me encanta este dúo. ¿Siempre también? Bailo. Te vimos, te vimos. De la cintura para arriba. Yo en el teatro te vi bailar. Sí, para ir a la isla arropeada. Un poco más de mí. ¿Quieren hablar un poquito más? Ahora contestamos nosotras. Bien o mal. ¿Querés que hablemos mal también para compensar? ¿Qué podés decir malo? ¿Te seguís sintiendo bien? No, estoy para atrás. Para atrás. Pero por suerte me paré porque ahí sentado posta sentía que me caía. Del 1 al 100, ¿cuánto? Del 1 al 100. Para atrás. Siendo 100 sano y 1 mal. Exacto. Por ahora, 13. 13. Ah, no. El canal. Sí. Y lo tiré a propósito. Prendete al 13. Sí, prendete al 13. Segunda. Segunda pregunta va a arrancar el equipo B. A ver. No es autorreferencial, no es sobre ustedes, así que a jugar un poco más. A ver, a ver. ¿Qué huevos le estoy poniendo? Chicas, miremos. Todos. Las angelitas son especialistas para detectar famosos en offside. La cuestión es dónde. Le pedimos a 100 argentinos que nos digan. Un lugar donde podés encontrar a un famoso de trampa. Charlenle un segundo y sentencien su respuesta. ¿Qué? Pueden ir pensando del equipo B también. ¿Sí? No se copien ustedes. ¿Vos querés jugar solo? ¿Querés ser un equipo solo vos? ¿Yo solo? Sí. No, yo quiero un equipo de conductores. Un equipo de conductores. No. Panelistas, no. Yo ahora que ya estoy a este nivel, no te bajo. Te voy con Laurita un día. Sí, obvio. Cinco segundos por una respuesta, Janina. A ver, a ver. Un lugar donde podés encontrar a un famoso de trampa. ¿Lo digo yo? ¿Lo decís vos? Un boliche. ¿Boliche es tu respuesta? Vamos nosotros con la primera que dijimos. En un hotel. Y vas, ¿y qué hacemos en todo el hotel? No, 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 no. No es para discutir. Un debate, un debate. No es la... Bueno, pero acá se mezcla todo. Una pregunta. ¿Las familias se conocen? No entiendo. ¿Las familias se conocen o se conocieron ahora? Nos conocimos ahora. Porque siento que hay como una pica como muy personal. Sí, sí, es que este es el lado del mal y ese es el lado que parece bueno. Montesco y Capuleto. Me gusta, me gusta esa definición. Bueno, vamos a ver los argentinos qué piensan. Vamos despacito con las respuestas. Tenemos entonces... Un boliche. Un boliche. Un boliche. Quiero saber algo. Igual de trampa. En cuanto, siempre que nos llega video o material de algún boliche. No me lo mandan de adentro del hotel alojamiento. Y en tu caso... Igual es hotel alojamiento. Es hotel top y en el lobby. Bueno, ok. Ahí hemos visto mucha gente... Bueno, tenés que aclarar, Reina. Porque dijo de trampa. Quiero preguntar algo. Mariana, vos que estás diciendo esto. ¿Tuviste la oportunidad de ver a alguien del trampa en un boliche? Sí. Varios veces. A ella misma. A ella misma. Algunos botoneamos y otros hemos reservado. Sí, perfecto. Nosotros que lo niegan con la foto y el video y todo, te dicen que no, 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 no. A criterio mío, boliche me parece mejor respuesta que hotel. No, hotel... A ver, aclaremos. Respetá lo que estoy diciendo. Hotel raro. Pará. ¿Por qué? Hotel top. No, no, no. Claro, no dijo hotel. No alojamiento. Hotel, no te tengo que explicar todo. Claro, hotel top. Es una palabra que no decimos boliche barato, boliche vegano. Hotel no, hotel no. Hotel. Sí, Maite. Gracias, Darío. Me da raro, dirías vos, ir a un boliche si estás de trama. Esta te robó el latiguillo. ¿Vos ves? No, no. Es que es mi sticker, por favor. Lo usa él. Pero no, de verdad no quiero que me robes los stickers. O sea, respetemos que estoy acá. El raro y el solido para mí, por favor. Esperá que se vaya. Ubicate. Sí. Glam. Glam. A mi criterio, está mejor por acá y por acá. Para allá, a ver. Viendo la respuesta de los argentinos. A ver. También. A ver si repuntan. Me preocupa. Arrancamos por la respuesta número seis. A ver. A ver. Cinco, perdón. Cinco. ¡No, chicos! ¡No! ¡No! ¡No cantemos la historia! Retírense. Retírense. A ver si aparecemos. Por ahí no aparecemos. No hay garantía de que hotel esté entre las respuestas de los argentinos. ¿Y qué pasa si no está? ¿Y qué pasa si no está? Si no están los puntos que van para ustedes, ellas no acumulan nada. Bueno, igual vamos ganando, mi amorcito. Esperá. ¿55 a cuánto íbamos? ¿Qué picas que hay? 55. 55 a 3. A 3. En esta oportunidad pasamos 55 a 8. Yo creo que va a estar, chicas. Están cerca, chicas. Están cerca. A ver. La número cuatro. A ver. Era obvia. Playa. Era muy buena. Playa. Playa. En la mantita. Sí, en el pañuelo. Me gusta mucho este ejercicio. ¿No se te ocurre en la playa? No. Esa misma. ¿Mariana? ¿En la playa? ¿Algún engaño que hayas detectado en la playa? ¿O que se haya hecho público en la playa? Nosotros teníamos una segunda opción. Pico y Pampita aparecieron en la playa. Sí, Juanita y... Pero igual es trampa. Lo que pasa es que eso no es trampa. Eso es que te lo mandé para que lo digas para tener prensa. No, romance confirmado, sí. Romance confirmado, sí. Un montón. Casi todos son en la playa y en verano. No, pero Valdini y el bañero era trampa. Difícil hacer el amor en la playa. Sí. Ay, incómodo, terrible. No, pero es muy lindo. ¿No lo sabés? ¿Vos sabés? Es de lindo que no tira Tahuada. Está buenísimo. A ver, lo hice. Tahuada en una fiesta de burlando. Una fiesta de burlando. ¿Te acordás? Te fue con un tipo. En Punta del Este. Yo estaba en la fiesta. ¿Te fue con un tipo? ¿La perdieron en Los Médanos? Claro, porque él tiene burlando, me invitó. Burlando tiene playa. Tiene una... Había un privado, playa, tiene todo. Sobre la playa. Sí, primera línea. No, y me llevó de la mano un muchacho. ¿Pero es adentro del agua o en la arena? Alfonsín Estorne. ¿En la arena? ¿El acto sexual fue en la arena? En la arena. ¿Después? ¿Sí? ¿Después del agua? ¿A qué hora? También lo hice en el... Seis de la mañana. Pero con sol o sin sol. Ya no sentía en la arena. No, ya era de día. No, ya era de día. Ya era de día. ¿Y después dónde más? Pero también lo hice con otros en otras playas también. Bueno, bueno, bueno. No, pero bueno. ¿Con el economista también? No. ¿Con el economista no? No, en el parque Pereira Irahola. Y ahí ya me da más despedida. Ahí me da más despedida. Me da más despedida. ¿Vos hablamos del sexo al aire libre? Digamos lugares... Necesito agua. ¿Vos tuviste sexo al aire libre? Sí. Tráiganle agua. Sí. Agua, agua. Agua, por favor. Agua o no sirvo. Agua también, y no con Diego. Bueno. Ah, ¿no? ¿Con quién? ¿Con quién? Con uno que salía en un momento. No, con el anterior no me acuerdo. Sí, vení, Franco, trae la agua. ¿Pero tiraste una lona? Un ensayo. La próxima es que venga alguien más gordito. Cuando estás en el boliche y vas a la plaza... Vení, 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 Franco. Vení con lona preparada. ¿Te parece demasiado flaco como asistente? Me molesta, no hay nadie como... Todo para joderte. La colo que roba cámara. Un pibe que no tiene ningún problema de obesidad. Me molesta. Que traigan ya un gordo que me traiga agua, chicos. Te apagamos el aire para que te sientas mal. No sé, no, el calor que hace acá. Chicos, pongo en el aire. A ver que Tawada se va a equivocar o a pensar que estoy en la plaza y va a empezar a hacer el amor acá, chicos, con esta temperatura. Traigo narina, traigo narina. Esto lo mandó todo Monchi, toda esta cámara oculta. Un beso, Monchi. La pergenio Monchi. Bueno, entonces... Vamos por la tres. Bueno, ahora seguimos con el juego, pero Tawada quería contar que se enamoré. Bueno, bueno, bueno. No, porque si no se... Se desbaraba. Acapara todo el programa. Me molesta esta pintura roja, parece un escalón y no es. Viste, no. Yo hace tres horas haciendo esto, ves que un boludo. Bueno, a ver la número tres. Ay, estoy nerviosa. Rara. Chicas, iba a tirar a los aviones. Rara. No, no, está bien. Yo en el aeropuerto iba a tirar porque he enganchado, pero no de trampa, pero mucha nota cuando llegan, los ves ahí encapuchados. No es verdad, fotos de aviones también nos ha mandado. Sí, están en primera, dos, de dientes. Pero no estás de trampa, no estás haciendo un avión estando así. Seguimos. La número dos, hotel todavía no aparece. Ay, no, chicas. Hotel, muy bien, chicas. Sanina. Hotel. Ya había dicho, la segunda opción nuestra era auto. En su cara. Si no me equivoco, 68 a 8. Uy, qué linda paliza. Me puedo permitir... 60 puntos de diferencia. Me puedo permitir cambiar las reglas en este momento. Lo que estoy queriendo. Como un jueguito, ya que estoy dejando la vida. Porque me da mucha pena lo que está pasando con este sector. Dan pena, dan pena. Esta que no te dé pena. No te dé pena, nada. Este grupo hace el amor en la playa. Yo creo que la primera, te voy a decir una cosa de lo que pienso. La primera se la regalaste. Porque era muy... Sí, 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 sí. Pero yo no les quiero... No, no, ustedes durmieron. Ellas dijeron que contestamos primero. Igual te voy a decir algo. Atento que siento que un poco de razón tenés. Sí. Atento que siento que un poco de razón tenés. Les doy la posibilidad a ustedes. De volver a contestar primero. Si me adivinan la primera, los puntos quedan acá. Ah, ah, ah. Porque yo decido. Porque acabo de estar vacunado y estoy acá. Es el dueño del formato. Pero bueno, no sé. Chicas, chicas, piensen bien, descarten las que ya están, no van a decir ninguna de las cosas. Aparte te iba algo. Mariana y Cintia, sin saber del tema, la uno es la respuesta más obvia del mundo. Sí, sí. La típica foto que ves en el daño. La tenemos, la tenemos. ¿Ustedes no? La tenemos. Estas son capaces de decirte boliche. La tenemos, la tenemos. Se callan. Creemos que la tenemos. Creemos que la tenemos. Estamos convencidas de lo que vamos a decir. ¿Quién lo va a decir? ¿Quién lo va a sentenciar? Con tranquilidad. Lo debatimos. Cintia lo había tirado en la primera opción y lo descartamos. Pero ahora decimos, vamos, auto. Sí, es. No. No, pará. No. Pero vosotros la tenemos. La calle, la calle. Pará. Estamos mal. Están jugando ellos, chicas. Está bien, pero la calle. Pero era esa, ¿no? En la calle. ¿Esa o no? Pará, 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 pará. Ya está, Drey. Ya la tiraste. Ya la tiró. Auto o calle. Cortále los micrófonos. Auto o calle. Auto o calle. Auto o calle. No es barra. O sea, porque el auto es la vía pública. Apaguen a estas. Tienen que responder una sola cosa. Auto o calle, entonces. Definamos. No sé si es. Algo que yo hago en el programa frente a las sugerencias de las familias. Sí. Es decir, si lo siento o no lo siento. Y acá, en esta oportunidad, te digo que va por otro lado. Ah, ¿no lo sentís? Silencio. El equipo que va ganando silencio. Las voy a quemar con el cerro. Cinco segundos para darme otra respuesta. ¿Qué lo sentís? No es esa. ¿Acá no te vibra, no te vibra el pecho? Es muy fácil, chicas. La foto de un engaño de una pareja es en este lugar. Cinco. Respondan, vamos. A ver. Cuatro. Tres. La verdad es que no sé. Yo los amo. Es un lugar que amo. Tres. ¿En los restaurantes? ¿En los restaurantes? En un restaurante. Ay, no te vibra. Ay, no te vibra. No te vibra. ¡Sí! ¡Qué sé, 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 sé! Esperen, esperen, esperen. Y si no te vibra esta, bueno, dale. Pero es lo mismo que nos quejemos por lo de Yanina Latour. Se tiene que ver ahí la palabra. Ustedes le pidieron la ayuda que les dio. Chicas, qué carajo tienen en el cerebro, cállense. Está muriendo el conductor, no puede hablar y lo fuerza. Estoy dejando lo que tengo. Ya estamos, es esa. La respuesta que no muere en cámara, ¿no? Sí. Es esa. Y obvio, si te lo dijo en la cara. ¡Shh! ¡También lo dijiste en la cara! Lo de Yanina Latour también lo dijiste en la cara. No, dijiste mal el segundo nombre. Eran 11 contra 55. ¿Cómo hacemos para hacer esto? Que vayan a jugar cuando esté Monchi. No lo sé, chicos. Sí, yo, cuando vayan ustedes no estoy. Que lo haga Monchi, Claudia, en serio. Que vaya al reemplazo. Cerrámelo. Si no estás vos, no vamos. Vamos, Ristorán, en el reemplazo. Muy bien. Lo dije en la primera que también. No les alcanza. Lo dije en el reemplazo. Vamos, 25 horas nos alcanza, quédense tranquilos. Tan lejos, lejos, pero falta la tercera. La tercera y ya viene el apego, ¿eh? Y esta tercera no tiene que ver con conocimiento, sino que tiene que ver con entrega. ¿Con quién? Con entrega. ¿Hay que hacer algo físico? Hay que poner el cuerpo, hay que poner lo que yo no tengo hoy, que es la voz. Hay que entregarse. Quedan cuatro minutos. Diez gauchitas. Ya, vamos, rápido. A ver. Tercera pregunta. Tiene cuatro respuestas principales. A ver. Llegó el momento en el que Ángel y yo nos vamos a divertir y ustedes van a sufrir. Aprovechen para que el Chato y Jope las vean y las llamen para un Cantando 2022. Ay, no, justo lo que yo voy a... ¿Van a cantar? Mi voz. ¿Llegamos? No. Tenemos dos respuestas clásicas y dos más nuevistas. Sí. Dos clásicas y dos nuevas. Sí. Le pedimos a 100 argentinos que nombraran. Arranque el equipo A. Sí. Sí. Atención, que la que responda tiene que cantar. Ajá. Una canción de este artista. Una cantante argentina. Sí. Piensen popular, popular. Voy a hablar, voy a... Miénteme, no, 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 no. No saben la de. Yo soy tu bebé, no, 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 no. Equipo A, para mí. Desastroso Eligetini. No, no va por ahí. Solo voy a decir esto. Los encuestados tienen entre 18 y 80 años. Bien, está bien. Está bien, no. Va a observar, van a entrar. Más que es grande que gente joven. No lo sé. Hay que cantar, hay que cantar la canción de... Hay que cantar una canción del artista que vos escuchas. Pero tiene que ser del artista que su hijo. Yo creo que entraste, entraste, claro. Es que la usás para el casting para cantar en un cantando. Una cantante argentina es la pregunta. O sea, una cantante... Para mí, Valeria Lynch. Cantame algo de Valeria Lynch. No, no sé. Como una loba. Tírame uno, tírame uno. A ver, Cintia. Como una loba, una uña por las noches encendida, para que sepas que sigo estando sola en mi guarida. ¡Epa, me gustó! ¡Lo vi todo! ¡Lo vi todo! A ver. Solo quiero decir esto, Maritela. Quedan cuatro. Era esto. Claro. Era esto. Era entregaste. Ay, no sé, la letra. Ahora miénteme. ¿Qué fue eso? Me dejaste mal del juego anterior que nos robaste. ¡Oh! Me quedé en parada. De este lado hay arte. No me gusta perder. Silencio a las chicas. Porque nos quedan las cuatro respuestas y dos minutos. No sé si tengo que revelar en orden o puedo alterar un poco el orden. ¿Puedo alterar? Hacé lo que quiera. ¿O puedes mostrar todo? Porque quiero tomar las respuestas que me dieron solamente. Y que queden las dos vacantes para pulir. Las chicas del equipo A dijeron, Tini. ¿En qué lugar está, Argentina? ¿Está Tini? ¿Está Tini? ¡Tini, es tu ex! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pero flojo la Tini. Hay que ver si está Valeria Alí. ¿Por acá? ¿Estará? ¿Estará Valeria? ¡Para, para! ¿Te vibra o no te vibra? ¡Chicos, Valeria, ya les regalamos! Argentinos, de ustedes depende cómo sigue este partido. Si llega a estar Valeria y llega a ser la número uno, definimos con las dos que faltan. Ok. Si no, el partido queda sentenciado y el equipo A gana. Argentinos. A ver. Valeria Lynch. Valeria Lynch. El equipo ganador de este 100 argentinos dicen, Especial LAM. Ay, no. ¿Está mal? LAM. Fue el equipo... Le pusimos todo. Equipo A. Equipo A. ¡Felicitaciones! Gracias, Rock Sushi Caballito, por el riquísimo Sushi que nos envían. Que Sushi que sea Rock. Y fuerte el aplauso para Darío Balanzi. ¡Salud! ¡Nos vemos mañana! ¡Gracias, Rock Sushi! ¡Gracias! ¡Gracias!